Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a conocer la ciudad de Jansu, en la provincia de Huilin. ¿Están preparados? Es una ciudad muy conocida por el tipo de montañas que existen aquí, como las que están aquí detrás mío. Estoy ahora en la estación de Jansu y soy muy emocionada de este viaje. Espero que ustedes también. No olviden darme ese like al video para seguir viajando y dejarme sus comentarios porque me ayudan demasiado. Bueno, vengan conmigo. Hola amigos, buenos días desde la ciudad de Shenzhen. Estoy aquí en un taxi dirigiéndome a la estación norte, o mejor llamo la Shenzhenbeichan. Y vamos a estar tomando un tren para uno de mis destinos favoritos en China. Uno de mis favoritos. Y es la provincia de Huanzhi. Vamos a llegar a la ciudad de Janshu. Bueno, esta vez les voy a estar mostrando todo el viaje. Espero que lo disfruten. Ahorita son las 6 am. Y la verdad es que la ciudad se ve muy linda, muy limpia. Con un solecito de la mañana, me encanta. Algunas recomendaciones para los que van a venir a China o están viajando dentro de China en tren son... Número uno, llegar aproximadamente una hora antes a la estación. Porque usualmente los extranjeros tenemos que sacar el ticket en el counter. O sea, tienes que formar y tienes que mostrar a la señorita tu reservación con tu pasaporte para que te dé el boleto para poder entrar a la estación y así subirte al tren. Funciona un poco diferente comparado con, por ejemplo, los aeropuertos que primero haces scan de seguridad, ya pasas y vas al counter. Aquí tienes que ir al counter primero, fuera en un lugar específico. Y luego ya que tienes tu boleto, entonces entrar a la estación. Y dentro de la estación ya buscas el número de tren y listo. Ok, amigos, ya nos vamos. Tengo que contarles un imprevisto que sucedió. De verdad, esta vez llegué con tiempo y toda la estación estaba súper contenta de este viaje. Estoy muy contenta de este viaje, pero pasó lo que no quería que pasara. Aquí les va, amigos. Bueno, ahora que mi hermana estuvo en México, cambió su pasaporte. Y al momento de comprar yo los pasajes o los tickets, en este caso de tren o de avión o usualmente de esos, en la aplicación que uso, yo no me fijé y no modifiqué su número de pasaporte. O sea, lo tengo como contacto frecuente, entonces como siempre estamos ahí comprando los tickets, simplemente le agregué a ella y a mí. Y al momento de ir a recorrer los tickets, no salía su ticket con el pasaporte nuevo que entregué. Y me dijo, no, ese pasaporte no es, debe estar en otro número de reserva. Y yo, no, es este, es este. Dice, cambió el pasaporte. Y yo, sí. Ah, entonces no te puedo entregar el ticket. Y yo, pero ¿por qué te puedo entregar una foto o te puedo cancelar el ticket pasado o lo puedes cambiar? Me dijo, no, no se puede cambiar, no se puede reembolsar, porque no está reembolsarse mínimo 35 minutos antes de que el tren salga. Y bueno, eso lo entiendo, ¿verdad? Para que se puedan vender los tickets. Y ya habían pasado justamente como 5 minutos despuésito de los 35 minutos. Y yo, porfa. Sé que hay mucho ruido, amigos, perdón. Entonces, bueno, no me reembolsaron y me hicieron comprar otro ticket porque era la única opción. Y este ticket que compré solamente había de primera clase. Porque ya de segunda clase no había. Y no lo entiendo por qué. Porque realmente, o sea, el tren no viene tan lleno. O sea, vean cuántos asientos vacíos. Y estoy yo en segunda clase. Y ella se fue a primera clase. Porque, pues ese era su boleto. Igual me dijo que si yo quería tomar ese boleto de primera clase para grabarles. Pero no porque ella ya se va de China. Yo anteriormente ya he probado primera clase. Y yo me vine aquí en segunda clase. Porque sí, ya primera clase, segunda clase. Y otra clase más premium. Y me parece, o sea, estoy un poco molesta, amigos. Porque se me hace como que exagerada la situación de que tiene su nombre. El ticket anterior todavía no tenía su nombre. Y se nota que es el mismo nombre. O sea, los nuevos apellidos en el nuevo pasaporte. Y no me quisieron hacer válido eso. Mejor no se puede. Porque en el sistema está así. Y si no tienes el pasaporte actual. Y lo compraste con el pasado. No hay manera más que comprar un ticket. Y se me hace algo demasiado rígido. Porque he visto. Me metí a checar en una página. Por ejemplo, estaba checando boletos en Volaris de México. Y se me hizo raro. Porque ahí ni siquiera tienes que poner el número de pasaporte. Según yo, ¿verdad? Y quizás haya otras aplicaciones o websites donde no tengas que poner tu número de pasaporte para comprar un ticket. Simplemente tu nombre. Y con eso van a hacer como un check, ¿no? Match cuando vean tu pasaporte. En cambio aquí, a pesar de que tenía el nombre. Y la fecha está de nacimiento igual. Porque tienes que poner esos datos. Nada más el número no coincidía. Y como que no lo hicieron válido. Y le dije, te voy a enseñar una foto, ¿no? Para que veas que cambiamos el pasaporte. Es la misma persona. No, no se puede. Tienes que comprar tu ticket. Y este ticket, pues ya ni modo. Ya quedará así, válido. Y yo, ay, me peso muchísimo a menos. Porque este ticket me costó 200 ganas. Y el de ella de primera clase costó 350, algo así. Entonces este viaje está costando lo que hubiera sido ida y vuelta. Y para empezar la mañana con esta situación. Bueno, ni modo. Ya que, ¿verdad? Iba todo muy feliz. Vieron mi cara cerrata y ahorita sigo mal. Pero, o sea, ¿por qué tienen que ser tan rígidos? Eso es algo que no me puedo acostumbrar aquí en la China. A de que si les enseñaron que las cosas son así, son así. Y claro, quizás no es problema de esa chica del ticketing, ¿no? Counter. Pero quizás sí, no sé. Y a lo mejor, este, si llamamos a un manager y hacemos una, el caso más amplio así de, oye, pero tal, o qué sé yo, tomar las políticas. No sé si se puede arreglar. Porque a veces aquí en China hay maneras de arreglar las cosas. No estoy hablando de ningún sabor, no nada. O sea, sino de que a veces, a primera instancia, los empleados dicen que solamente se puede hacer así las cosas. Y ya que escalas el asunto, igual la persona en el siguiente nivel te dice, no, está bien, este, podemos hacer esto o lo otro. O sea, simplemente desde los platillos. Cuando vas a un restaurante y se preparan de una cierta forma y le dices, no quiero que tenga picante o no quiero que tenga este ingrediente, condimento. Y ellos mismos te dicen, es que si no lo tiene, no sabe rico. Entonces tiene que tenerlo. Y yo así, pero es que a mí no me gusta, yo ya sé a qué sabe, ¿no? Entonces no quiero que le pongas picante. Y luego a veces dicen, pues no, bula, bula, o sea, como que si no tiene picante, no es rico. O si no tiene aceite, no es rico. O si no tiene, qué sé yo, ajo, o lo que sé yo. Bueno, en México realmente rara es la vez que creo que me voy a parar en un restaurante de Lego. Por favor, que no le ponga esto y la persona te va a decir el mesero, ¿no? O el encargado de ir. No, si no tiene eso, no te vas a ver rico. O sea, como, o sea, igual sí te lo podría dar como una sugerencia, si es el caso. Pero sí me hace como muy raro que va a pasar que él te va a querer imponer un sabor que te va a gustar a ti. Diciendo que tú ya sabes que te gusta y que no. Y esas situaciones son así como modelos como muy cerrados, esquemas de que ellos siguen. Porque, bueno, desde la escuela son así como, aprenden por repetición, ¿saben? Así como cuando yo estudiaba. No es como que utilizas tu propio, como dicen, tus propias palabras y vuelves a decir lo que dijeron la clase. Ellos no están muy acostumbrados a eso. Ellos es como, repite completo de A, Z, tal texto que confusión. Y ellos se lo aprenden así completo. La, 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 la. Y así es muchas veces en muchos puestos aquí de trabajo. Les digo otra vez que te puedes dar cuenta sencillamente en los restaurantes al ordenar. Estoy seguro que quizás muchos de ustedes han pasado por esta experiencia igual de ordenar algo. Y que te digan que así no vas a ver rico, que lo tienen que preparar de cierta manera. O cuando pides algo y no te gusta y le dices, es que quiero cambiarlo así, o sea, yo te lo pedí así. Y hacen un rollo así inmenso el drama. Porque va la mesera con el chef y luego vuelven tres meseros. Y así, o sea, un va y ven. Como que, eh, 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 eh. Como se arma demasiado porque se salen de esos esquemas. O sea, como de su forma de preparar el platillo. Y así es como las empresas nos enseñan a hacer las cosas así. Y entonces cuando le dices, no le pongas esto, quítales, no ponle más de esto. Es como, ah. O sea, ¿cómo voy a salirme del modelo que yo estoy acostumbrada a hacer? Y del que me enseñaron y del que debe ser, ¿no? Entonces no es muy común que ellos le pongan, le quiten. Estoy hablando en todas las situaciones. Este es un simple caso de un restaurante. Pero bueno, se alargó un poco el video explicándoles más acerca de cómo es la vida aquí. Y luego para esto, o sea, hablando más de los restaurantes. Cuando se hacen un restaurante y les dices, no le pongas aceite. Y entonces no les trae aceite, ¿no? Le dije, pero es que no le pongas, es que es cero. Ah, pero poquito, o sea, poquito. Y así es que, es como cuando yo les decía, no quiero carne. Poquita, yo sí. O sea, ¿qué significa? No, carne, cero carne. Ah, ok. Y aunque sea poquita, no. Y yo, no. Entonces sí, es un poco difícil. Hay que ser súper, súper claro aquí con lo que uno quiere. Al igual que en los negocios, ¿no? En los productos. Porque si tú les dices que no quieres o quieres tal cosa. Y a veces viene un poquito así, un poquito así. Ellos, para ellos es como, ay, pero es un poquito. Y tú sí, pero no. Yo necesito el producto de cierta manera. Y yo te di esas restricciones. Entonces uno tiene que ser como bien específico. En lo que requiere y en lo que no quiere también. En escrito, ¿no? Amigos, creo que he hablado demasiado. Voy en el tren. O sea, estoy ya desahogándome con ustedes aquí de esta situación. Pero creo que ya voy a parar. Lo voy a relajar un poco más. Y al rato sigo platicando. Gracias por estar acompañándome en mis experiencias en China. Ya saben, hay de todo un poco. Pero el día es muy largo. Y estoy segura que va a ser un día muy bonito. Muy hermoso. Ahorita debo de ir a relajarme. Porque me levanté súper temprano. Era las 5 de la mañana cuando me levanté. Y vamos a llegar. Y tenemos que aprovechar el día. Voy a ir a grabar una escuela donde me invitaron. Y escuchar una música alegre. Para que ya se me pase el mal trago, el mal sabor. Pero bueno, son experiencias. Así que si ustedes llegan a cambiar su pasaporte. No se olviden de cambiar el número de pasaporte. En su aplicación. Donde usualmente compran sus tickets, etc. Porque si no, les va a suceder esto. Por cierto que sí se necesita el pasaporte. En el caso de viajar en China mediante trenes. Porque es como la identificación oficial para poder obtener los tickets. A pesar de que no vayas a tomar avión y de que no vayas a salir del país. Pero se necesita. Es como muy importante ese documento aquí en China. Como extranjero. Tu pasaporte. Tu pasaporte. Hasta en el banco si vas a cambiar dinero a tu pasaporte. Para que estén registrando toda tu información. Así que eso es algo un poco delicado. Pero bueno, no se lo puede hacer. A veces confusión a la cosa. No se puede hacer más. Para los chinos les piden su... ¿Cómo se llama? Como el hija en México. Ellos tienen... Carta de identidad, tarjeta de identidad. Carta de identidad, tarjeta de identidad, tarjeta de identidad, tarjeta de identidad. Bienvenidos. ¿Están listos? Sí. Les quiero mostrar aquí el panorama. Está hermoso. Estoy ahorita en la estación de Jan Suo. Pero pronto no voy a salir. Vean esto. Ni un ruidito. Qué lindo. Me encanta. Este tipo de paisajes. Estoy segura que muchos de ustedes también. Bueno, en esta ocasión le quiero mandar un saludo muy especial a un gran amigo y seguidor. Que siempre está pendiente de los videos. Y le encanta este lugar. Se llama Javo. Saluditos a Javo. Gracias por todo el apoyo. Gracias por siempre estar viendo mis videos. Un beso grande desde la ciudad de Jan Suo. Y sigan viendo los videos porque próximamente voy a estar mandando saluditos especiales a los seguidores. Bueno, amigos, ahora vamos a ir a hacer check-in en el hotel y luego después de eso vamos a ir a dar la vuelta porque hay unas tienditas que me gustan y quiero verlas. Amigos, ahora sí que no queda nadie aquí. Tenemos que irnos aquí. Pero es que hay un elevador y podemos bajar con los boletos. Yo no había llegado a esta estación de Jan Suo. Entonces no sabía qué onda con los tiempos. Pero a donde vamos al centro, la ciudad, está muy lejos. Por lo que me dijeron que se hace otra hora en este camión. Tuvimos que bajarnos y compré boletos para un camión que nos lleva de esa estación a el centro. Y de ahí de la estación nos vamos a llegar de buses. Tengo que tomar creo que un taxi porque está como a 20 minutos caminando el hotel. Bueno, el centro y quién sabe el hotel va a tomar. O sea que hay toda una odisea. Miren, amigos, aquí estamos llegando. Creo que por fin a la ciudad. Creo que esta era la entrada cuando llegué la otra vez por el tren. Acabamos de llegar al cuarto y la cama es bien grande. Y también me gusta mucho la decoración china tradicional. Miren. Bueno, tenemos este sillón aquí. Y ventana y está muy rico el aire, la brisa. También aquí tenemos té. Están estas bolsitas de té que por si este es té empacado al vacío. Café. Y estas tazas súper especiales. Ah, esta está increíble. Porque esta es una taza donde aquí pones uno la hoja del té. Y luego el agua caliente ya nada más saca esto. Y queda el té listo. Y está súper genial esta taza. Me gusta bastante el color. Y está muy limpia. Entonces ya es como todo en uno, ¿no? Este tipo de tazas. Un súper like. Para todas aquellas personas que se preguntan cómo poner a... O sea, cómo hacer los té que vienen así en bolsita y las hojas, ¿no? Algo así sería. Amigos, aquí está el lobby del hotel. Les quiero mostrar. La decoración es muy tradicional. Está súper tranquilo. Me encantó este lugar. Anteriormente vine y me hospedé aquí y ya había hecho videos para ustedes. Pero se perdió la info del celular, entonces no pudimos publicarlos. Pero aquí estamos. Mira qué lindo. Este sillón rojo. Vean este arte. Qué lindo. Pues este es el deco. ¿Verdad? Así se ve el lobby de este hotel. Qué bello. Un elevador. Y vamos a salir porque ya hace hambre y quiero tomar lunch. Miren, me agrada mucho que aquí haya una sala especial para tomar el té. Te regalan las hojas del té. Y también están los vasitos especiales y todo muy mono aquí. Ya he sacado en videos anteriores toda esta situación de la cultura del té aquí en China. Vean los sillones. Muy linda. Y aquí tenemos este juguetero. Vean, con las diferentes... Estos son minis, vean mi mano. Están muy lindos. Para el té. Ay, yo estoy niñogando. Están súper lindas estas decoraciones. Vean el pescador. Vean ese pescadito. Oh, típico aquí de esta provincia de... ...Huanxi, de la sede de Huiling, de la sede de Yangshuo. Vean, acá tenemos más niños boda. Los detalles de los barquitos y el niño. ¿Qué está haciendo el niño? Los barquitos. Este está muy lindo porque es como el niño y una planta. Cuando hay una boda, el carruaje y la novia va adentro y las personas la cargan así y seguramente quizás algunos han dicho, miren, aquí se mete la novia. Este es el carruaje oficial para bodas. Aquí hay otro tipo de carruaje. Y este supongo que es para el agua. Está muy interesante todo esto, ¿verdad? Aquí llegamos a la zona de los jarrones. Vean qué bonitos están los jardines. Algo que me llamó mucho la atención es que aquí a la entrada del hotel tenemos esta pared llena de corazones y de buenos deseos o de algunas palabras de amor. Por ejemplo, vamos a leer algo en inglés. Este dice, Hay algunos en inglés y algunos en chino. Tenemos aquí uno en coreano, ¿verdad? Ponemos alguno nuestro. Te amo mucho. Carolina Rubiano. ¡Guau! Y en español. Qué bonito encontrar eso. ¿Qué tal si le llega a ver a esa chica? Saludos. Red Velvet. Está muy lindo. Vean aquí. Este corazoncito donde tiene las montañas. Ay, está muy lindo, muy lindo. Y aquí pone la fecha. Este es el 2018. Está todo muy lindo. Jesús loves you. ¿Qué les parece? Entonces vamos a poner nuestro corazoncito y aquí se queda. Para siempre en la pared del amor. Me parece que está mega increíble. O sea, tiene estas esculturas de peces. Como pareciera que están flotando y los lirios. Pero súper bonita. Me encantó este detalle. Es tal cual. Así se ve la pintura. Digamos que da un efecto muy... 3D. Tercera dimensión. Aquí estamos en el lobby del hotel. Y esa pared me encantó, me encantó, me encantó. Aquí entrando al lobby tenemos estos dos sillones. Y aquí esta pintura que es como típica de aquí. Vean eso, qué hermoso. Amo este lugar. Bueno, ya preparados con bloqueador, sombrerito. Y esa pintura me encantó. Es la cueva del elefante. Vean. O sea, se supone que esa es la trompa del elefante. Y ese es un elefante. ¡Ay, es hermoso, increíble! Les cuento. Yo tengo en mi casa, en México, este tipo de sillones chinos. Voy a grabarles un día una película, un video, acerca de mis muebles. Que realmente no son muy cómodos, amigos. Pero así los eligieron en mi familia. Y vamos por aquí. Ahora sí, ha salido la aventura. Miren, la entrada del hotel. Con los pecesitos, hermosa. Caída de ahorita. Ay, aquí es como... Vean eso, la mano. Ay, guau. Las manos así como sosteniendo los faroles. Me gustó mucho este hotel. Toda la decoración. Está muy limpio. Muy lindo. Bueno, nuestro hotel está ahí. Y vean esto al salir. Qué bonito. Vean, amigos, el McDonald's de aquí. De China tradicional. Qué lindo. Ahora sí nos vamos a adentrar a lo que le llaman la calle de Occidente. Que es como una calle muy comercial. Bien, podemos encontrar todo tipo de productos. Vamos a ver. Qué tantas cositas. Amigos, esta ciudad, aquí hay muchos lugares donde venden plata. Porque se especializan en plata. Miren, hay mucha plata. Y los diseños están un poco estilo México estos, ¿verdad? Vean, todos estos son cucharas de plata. La tienda completa plata. Wow. Muchísimas cositas de plata por ejemplo. Muy lindo. Aquí tenemos este puesto de bolsitas. Ay, vean esta bolsita. Qué linda. Como que me pones verdes. Esta de la berenjana. Esa es lo curiosa. Esta también está muy bonita. Y aquí atrás tenemos una cabecita bien bella. Llena de verde. Vean las cosas. Vean esta. Ay, vean esta de cerecita. Están súper monas las cosas. Vean esta, es de mushroom. Encontré un lugar donde las perlitas, las pulseritas están a 30 yuanes. Están bien hermosas, amigas. Vean los diseños. Qué belleza. Esta me gustó. De color. Aquí las están armando. Y aquí tienen todo. La concha para que veamos que aquí las cultivan. Miren cómo tienen aquí las perlas. Me gustó. Vamos a beber. Me gustó. Amigos, tienen que ver Estas cosas tan preciosas que hay por aquí Estas tacitas para el té Juegos de té completos de plata pura Qué belleza, vean esto Crean ser súper pesadas las ceteras Pero están hermosas La decoración de esta tienda es excepcional De verdad, me encantó este lugar Y bueno, se especializan aquí En artículos de plata en sí Porque también hay joyería Pero también estos vasos para tomar el té Vean esos lentes, me encantaron Amigos, está haciendo un calor impresionante Y apenas vi que vendían cocos No dudé en comprarme uno Sabe a gloria, de verdad Aquí acabo de encontrar el restaurante vegetariano Donde vas a comer hoy No lo he probado, pero vamos a probar el día de hoy A ver qué tal está Miren, se llama Pure Lotus Vegetarian Claro que también hay comida vegana, ¿verdad? No nada más es Handmade bread from our kitchen Miren, está lleno Parece que es muy popular Pure Lotus Vegetarian Estamos ya aquí adentro del restaurantito Pure Lotus Vegetarian Amigos, les voy a mostrar cómo es que se ve Muy lindo todo Ven esto Oh, Rooftop Garden Restaurant También tienen la puerta de arriba Y las decoraciones, me encantan Con el niño Vamos a ir al Rooftop Garden Amigos, porque se ve muy interesante aquí Miren aquí esta vista, amigos Súper tranquilo Por acá arriba es como una terraza café Está muy lindo, la verdad Me encanta Ay, vean, ahí está aventado No Este lugar es mágico Vean esto Está muy lindo por aquí Vean esa vista Bueno, ya comimos Tendremos que seguir nuestro recorrido Está haciendo un calor Ahora sí, amigos Están preparados para una belleza espectacular Aquí en el Rooftop O el último piso de este restaurante Que se llama Garden Vean Qué belloso por aquí Vean esta terraza Está bien increíble Aquí están las mesas O sea, uno se puede sentar aquí a comer Y es cristal aquí Puedes ver las montañas Oh, está muy lindo En jaulas Ruedo de vegetación Bueno Sigamos nuestro camino, amigos Espero que les haya gustado El Rooftop de este lugar Déjenme su like Ya salimos del restaurante, amigos Y vean Qué decoraciones más lindas Estos son bares en la noche Me encanta el ambiente de noche Es como muy bohemio En algunos lugares También hay discos Baile Etcétera Vean Aquí como que Está muy ínfone En jaulas, ¿verdad? Ay, vean estas florecitas Bamboo house Todo muy Decorado Estilo O sea, se me hace como un poco parecido a italiano Porque vean Las jardineritas Muchas florecitas Súper lindo Qué bonito es este Que es handmade Es como Para ponerse encima de algún vestido Miren Qué maravilla Hemos llegado aquí al río La vista Bellísima Qué les parece, amigos Y hay personas que nadan Claro En este río Miren esta banquita Para sentarse aquí Y contemplar esta belleza Amigos Llegamos al gran Mirador Wow Espectacular Esta vista, de verdad Maravilloso A los que No han visitado este lugar Se los recomiendo Ampliamente Porque Bueno Tan solo véanlo Wow Vean, ahí está Un pescador Véanme de eso Impresionante Ay, ese niño Allí Metiendo los pies en el agua La verdad La verdad es que Dan ganas Como que con este calor No Sobran Las ganas De meterse Estamos llegando A este kiosquito aquí Que es como la punta El clímax De esta montaña De esta montaña De esta montaña De esta montaña